Hola pues igual no estás metido todo mira pero se puede hacer con la grande pero con la pequeña también ajá pero no meterla todo pongo el otro o no? si el otro para que haga bien el video para que lo grabe si ya estoy grabando a ver te duele si? pate pate duele entonces ponemos acá la pequeña esa es pequeña si no? pero ya si te vas a poner la corriente ve si cuanto es? como? no toca sentirlo nada el recorrido del no con pequeña se podía cierto también? si con esa pequeña es que ella dijo que el de no 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 es una de si es con pequeña mejor listo con esa si quieres? si agaramos una de palpidado pico no 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 Ya está, pues. ¿Te lo pongo en continuo o en bolso? Sí, en continuo. Sí, ya está en continuo, está como en la anterior, ¿no? Sí, es más. Sí, es más. Ya, ya lo sentí yo. Sí, sí. Sí, sí. Un poquito más, pero espérame, es para mí. Es que esa me asustes. Pero también no se acuerda. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Le hago esta? Sí. ¿Me gusta? Sí. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Sí. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿En cuánto está? Sí, sí. Déjalo, déjalo. ¿En cuánto está? ¿En dos o en tres? Sí. ¿En tres o en tres? Sí. ¿En tres o en tres? Sí. Sí.